Amo tanto esa parte Donde Diamante Rosa pasa el resto de su vida En este desconocido planeta Con un montón de inútiles Ya me oí tu historia una, otra y otra vez Qué bueno a tus otros amigos conocer Ya me oí tu historia es mala mi parecer Qué bueno a tus otros amigos conocer ¿Acaso habló de mí? Dime si así fue ¿Qué hicieron sin mi ayuda? Algo hicieron Jugaron en mi ausencia, dime qué fue No es tan fácil borrar de tu vida a alguien como yo Ya me oí tu historia una, otra y otra vez Qué bueno a tus otros amigos conocer ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Acaso broma? Eres hoy el que perdió en su juego pero no lo supieron Juguemos el montón de ganas al empezar Juego mortal que perderás Leches o no lo empecemos Ya me oí tu historia una, otra y otra vez Qué bueno a tus otros amigos destruiré Juguemos el montón de ganas al máximo Ya me oí tu historia otra vez para mi parecer Qué bueno a tus otros amigos destruiré Destruiré ¡Besúmenes! CC por Antarctica Films Argentina